¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Hoy vienen los Backstreet Boys, ese super grupo, fenómeno de finales de los 90, principios de los 2000s. Lo que fue One Direction hasta hace unos años, lo que hoy son los doctores de C&CO. Bueno, pues eran, los Backstreet Boys yo creo que son la mejor boy band de la historia, sin lugar a dudas. Amo NSYNC y me gustan más NSYNC los Backstreet Boys por un granito. Pero definitivamente los Backstreet Boys son un super mega grupo. Entonces, me voy a escuchar una canción que es relativamente reciente de ellos, que se llama Breathe. No la he escuchado. Lo último que escuché de ellos fue In A World Like This y creo que eso fue por ahí del 2014, más o menos, 2013. Entonces, vamos a ver qué onda con esta canción, que por ahí me la recomendaron, me dijeron que estaba muy padre. Pues vamos a escucharla. Si es que espero que te guste la reacción, pícala todos los botones, ya sabes, y coméntame qué te pareció. Y, ¿qué más? Si quieres sugerirme algo, también es bienvenido. ¿Sale? Vamos a ver qué onda con los Backstreet Boys y esta canción que se llama Breathe. Te recuerdo que por copyright el video va a estar un poco más pequeño. De la misma manera, el audio va a estar un poquito más bajo de lo normal. Entonces, sorry, pero hay que evitar strikes por parte de YouTube. Vamos a ver qué onda. Orale, Capella. ¡Ea! Doogie, Doogie. Es Howie D. ¡Ea! ¡Qué bien se escucha Brian! ¡Qué bien se escucha Brian! Lo último que escuché de él en vivo fue In A Word Like This, en vivo, y se escuchaba súper mal. O sea, por ahí alguien me dijo que está llevando terapias y que ya ha salido adelante y que esperan que se recupere. Pues a lo mejor no al 100, pero he perdido un 85%. Ahorita al menos se escucha súper, súper bien. Digo, pues obviamente arreglan la voz y todo, pero escuchar esto en vivo debe ser fantástico. Lo voy a buscar. Esa voz de Nick Carter es increíble. ¡Qué impresionantes son los Backstreet Boys! ¡Qué impresionantes son! Está buenísima la canción, eh. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué impresionantes son los Backstreet Boys! ¡Qué increíbles son estos tipos! Digo, ya los conozco, conozco sus voces, pero aún a sus cuarenta y tantos años, bueno, Nick creo que es el más pequeño, yo creo que debe tener unos 38, 39, pero ya casi son cincuentones. O sea, ¿y cómo se escuchan sus voces? ¡Wow! ¡Oh, impresionantes! Sí, sí, espero que me dé a entender cómo esas voces suenan tan impresionantes. Si no hay nada de instrumentos, todo es acapella y aunque sea versión de estudio suena impresionantemente bien. Bien, escucha el... Y alguien... Y alguien... Esto es increíblemente bueno No puedo dejar de pensar en Tóxica de Ciencio No puedo dejar de pensar en esa canción En versión inglés Honestamente, digo, los doctores No tienen nada que envidiar a los Backstreet Boys De verdad, los doctores son impresionantes Y suenan tan bien como los Backstreet Boys Pero escuché el Y estoy a punto de cantar Analizando que El plan era perfecto y todo estaba bien Estos me parecen mucho, la verdad Este es un poquito más alegre Y la otra es, obviamente, un poquito ya más Con el Pain Por cierto, si uno ha escuchado Tóxica De los doctores de Ciencio, escúchala Es muy similar a esto, es increíble Ese es Kevin Kevin, se escucha genial su voz No me dejan tomarlo un trago a mi café Estos tipos Que impresionante Que impresionante Ya Backstreet Boys Ya me das permiso de tomar café Gracias Gracias Esta canción es un hit Esta canción es un hit, brother Está impresionante Esa canción, brother Acabo de escuchar la de RBD hace un momento Que es una súper canción Y ahora escucho esto Digo, padre santo Y es el día de las buenas canciones Esa canción, es una canción Esa canción, es una canción Es que la verdad es que tengo que Tengo que decir esto O sea Suena muy fácil hacer Puedes decir Está arreglado Brother, es que esto es increíble Los Backstreet Boys Yo los conozco Yo los conozco su trayectoria Y yo no había escuchado una canción Así como esta Como tal Así tan increíblemente buena All I have to give Es una súper canción It's true Es una súper canción Drowning Es una súper canción Shape of my heart Es una súper canción Te puedo decir otras 40 Esta canción Es otro rollo Los Backstreet Boys Tienen una canción Que es similar a Capella Que ahorita no me acuerdo su nombre Pero es de su primer álbum Suena muy similar No, pero esta es mejor Esta es una de las mejores canciones De los Backstreet Boys ¿Y por qué no la había escuchado? Esto es tan Backstreet Boys Pero en la actualidad Cuando digo Backstreet Boys Es que Estos están Están en el estilo De los Backstreet Boys La música Bueno, el ritmo catchy Ese tipo de letras Sus voces son inconfundibles Qué buena canción Qué buena canción De verdad Wow 10 de 10 Como se dice en inglés Two thumbs up A plus plus Está impresionante Breathe Está en el top 5 De las mejores canciones De Backstreet Boys By far Lejos Wow Muchas gracias por ver la reacción Yo estoy todavía muy enonado Con la canción Y qué bueno escuchar buena música Por eso me encanta hacer esto Porque conozco nuevas canciones Nuevos artistas también Que hacen excelente música Y bueno Espero que te haya gustado Dale like Comparte Suscríbete Coméntame Qué te pareció la reacción Qué te pareció la canción A lo mejor no las conocías Entonces vamos a A ver más adelante Qué nos traen los Backstreet Boys Para seguir reaccionando A ellos Pórtate bien Dios te bendiga Y cuídate mucho Nos vemos pronto Bye bye